Muy bien, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están, señoras y señores de las redes sociales? Hoy me encuentro con la Orquesta Internacional Nueva Sociedad Huancayo, los muchachitos robocorazones que están próximos a celebrar su gran aniversario. Domingo 16 de octubre en las instalaciones del local Río Hablador de Huachipa. Y hoy me encuentro con los grandes maestros, con los directores de la Orquesta Nueva Sociedad Huancayo, como es Lauro Trucios y Vétalo Bravo, quienes por supuesto ellos mismos van a cursar la invitación a todo el público de forma general que nos está visualizando a esta hora. Lauro, bienvenido y la invitación para todo el público a la celebración del aniversario de los muchachitos robocorazones, la Orquesta Internacional Nueva Sociedad Huancayo. Adelante, Lauro. Hola, 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 sí, amigos, para invitarles para el 16 de octubre nuestro aniversario en el local Río Hablador a todos los familiares, padrinos, madrinas, hinchas, todo el público general. Le damos la cita al local Río Hablador para disfrutarlo de lo mejor, que al año se hace una sola vez, ¿no? Y los espero en Río Hablador. Muy bien, Laurito, la invitación por supuesto para todo el público que nos está visualizando. Y hoy también me encuentro con Beto Bravo, otro de los directores, otro de los fundadores de la Orquesta Internacional Nueva Sociedad Huancayo, quien también va a dar sus palabras de invitación. Y por supuesto, Beto, de pronto nos puedes comentar un poquito de qué es lo que va a haber ese día, en tanto como artistas, lo que es la feria de platos típicos y todo lo que se viene preparando para una celebración creo que única. A pesar de todas las dificultades de la vida que nos ha deparado ya, nos ha hecho parar como más de dos años por el medio de la pandemia, pero ahora están ustedes reactivados con la música, reactivados con lo mejor del folclor y sobre todo entregando lo mejor de su repertorio musical para su público, para su gente, para los padrinos y para toda la hinchada. Beto, coméntame, ¿qué es lo que está preparando la Orquesta Nueva Sociedad Huancayo para este domingo 16 de octubre? Bueno, buenas tardes con toda la familia. En nombre de la Orquesta Nueva Sociedad Huancayo, estamos organizando nuestro aniversario. Ojalá todos los padrinos, madrinas, todos están con nosotros y yo sé que vamos a estar junto con ellos, vamos a celebrar, vamos a bailar todo y para la comida típica, como dicen, ¿no? Como siempre, ahí estarán chicharrones, ahí va a estar caldo de mote, todo y con las artistas, como buenas artistas, como la señora Angética, todo está en el programa. Y vamos a contar con toda la familia, con los padrinos, en nombre de los chicos. Estamos a esperar, vamos a esperar en el local Río Hablador, el tercero. Muy bien, la invitación entonces de parte de Beto Bravo, la invitación de parte de Lauro Trucios, para lo que será el tremendo aniversario de la Orquesta Internacional Nueva Sociedad Huancayo, Los Muchachitos, Roba Corazones. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!